Tengo hambre. Bueno, familia, ¿qué quieren comer? ¿Un mofonguito? No, vamos a un lugar de jambique. Ay, no, yo quiero comida mexicana. No, yo dije que tenía hambre primero. Yo quiero pollo frito. Pero es que yo quería sushi. No, porque yo lo quería primero. Bueno, bueno, ya, problema resuelto. Vamos para Justos Caguas. ¡Sí! Llegaron, familia. Bienvenido a Justos Caguas. Adelante. Gracias. Gracias.